Lo malo es que solo os puedo llevar una vez, no es que dos transportas a tu lado. Eh, sí, 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 claro. O sea, se ancla a la caja y ya está. ¿Qué coño? ¿Quién coño es Pablo Escobar? No lo sé. El señor Lucio es Pablo Escobar. Podría ser el de la tienda o, si te doy un fusil de asalto, podría ser perfectamente el guardaespaldas. Tengo un buen hallazgo. No tengo idea. Pero, no sé. Hola, buenas. Buenas. Dime cositas. ¿Comida y bebida? Eh, por supuestísimo. ¿Qué necesitas? Eh, ¿qué me ofreces? Vale, pues tenemos de todo. Una dudilla. Eh, ¿ya he hecho o ingredientes? Eh, ingredientes que he hecho. Vale, vale. Sí, 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 por eso he preguntado. Es que hay gente que viene para comer y hay gente que viene para cocinar. No. Por eso he preguntado. Vale. Entonces, véndeme los ingredientes para hamburguesas. Para hamburguesas, cada hamburguesa te saldría 70, porque es 35 de carne y 35 el pan. Eh, el perrito te saldría igual. El cerdo es con sazonador, ¿no? Si no me equivoco. Vale. El cerdo te saldría por 60. Eh, ¿podrías vender 15 panes de hamburguesa? Y 15 de carne y de hamburguesa. Sí, claro. Un segundito. Y 15 de bebida. De agua o de Coca-Cola, me da igual. Vale. ¿Qué tal va la ciudad, por cierto, afuera? Pues muy bien, la verdad. ¿No está habiendo mucho tiroteo ni nada? A mí todavía no me ha tocado ninguno. A ver, a mí de tocar, 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 siete veces, uno solo, pero poco más. A ver, o sea, no me ha tocado ni verlo, ni la verdad. Ah, vale, vale. Pero verlo, verlo no me ha tocado. Hostia, pues suerte has tenido, ¿eh? Pues sí. A mí, estando aquí, dos veces se me ha estallado un helicóptero a la policía de afuera. Ah, bueno, pero eso pasa a veces. Son buenas, gente. ¿Te ha tocado a Felipe o a Juanjo? Juanjo es extranjero. Eh, son buenos. A su manera. Vale, 15, 15, 15. Aquí lo llevas. A la... 70 puede ser. Sí, perfecto. Ahí tienes. Perfecto. Aquí tienes el agüita. Aquí tienes el pan. Y aquí la carne. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego, chicos. Chao, un buen día. Ten los paropián. Por lo que te estaba diciendo. Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Se me olvidó por completo. Yo solo te iba a decir ¿Qué significa eso? Son buenas gente a su manera. Ah, son buenas gente a su manera. Eh, sí. Escúchame. Si alguno ves que haga el amago de entrar, ¿vale? Eh, ten cuidado. O sea, que haga tal de así y saludo. Sí, sí, sí. Y te explico por qué. Esa gente tiene una manía... Yo qué sé, son extranjeros. Tienen una manera de saludar un poco rara, ¿vale? Es como que de repente sientes que saquen un fusil o algo así, ¿vale? Ah, vale. Si sacan un fusil, vale. Pero si sacan una pistola, le olasían mucho, ¿vale? Sí. Claro, si te pillan una pistola, pues bueno. Claro. Pero el problema es cuando pasa lo otro. Claro, el fusil ya es más raro. Así que se lo saquen del culo es un poco más sustento. Lo bueno de este test es que me viene a estar confunda para la pistola y todo. Así que no tengo que llevar entre las largas. Total. ¿El Exo es parte del uniforme? Sí. Por lo que estaba en medio de una persecución, vino, se lo dije y se fue aún sin quitarme lo el cabrón. Hostia, por cierto, no tendrás agüita, ¿no? Si no, lo pillo de aquí. Pilla esa, si quieres. ¿Cuánto...? Ah, es verdad. Aquí hay agüita, ¿no? Sí, creo que había un 4. Voy a pillar, viendo que has puesto un camping gun aquí, voy a pillar de mi piso y voy a dejar aquí cositas. Vale. Porque tengo como 100 de cada, creo. Voy a ver. Vale. La verdad es que a la gente no sé si le viene bien a los negocios que tenemos abiertos tanto tiempo. ¿Cómo? Que no sé si le viene a la gente a los negocios que tenemos abiertos tanto tiempo. Le sale rentable a los negocios por el simple hecho de que nosotros no podemos hacer mezclas de ningún tipo. Nosotros es lo básico. A ver, normalmente, si vienen para acá es porque no van a pararse en un sitio concreto. Los que a lo mejor quieran hablar o tal, sí que se paran en los locales para comprar. Pues me vino uno de Toma y casi se me desmaya, pero por eso dice, joder, estoy en el cielo, me dijo. Pues eso es raro, ¿eh? Porque para temas hamburguesas y tal, sí que suelen comprar en locales. A lo mejor no pillo ningún abierto. Bueno, casi todo el mundo viene ahí a comprar. Más que nada, porque aquí te salen. Claro, carne y tal, sí. Porque aquí te salen mil veces más barato. Las hamburguesas vienen a comprar. Porque creo que... ¿Cuánto...? Tú que has estado en el After, ¿cuánto vendíais las hamburguesas? 250. ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta, eh! Normal que aún así vengan aquí. Te lo dije. O sea, la gente tampoco es tonta. O sea, si está... Hostia, claro, yo digo, bueno, de aquí sale 70 y imagino que esta gente lo venderá más barato. Pues no. ¿Uno aquí preocupándose por los negocios? No te preocupes por los negocios. Tú... Seguimos el Joe. Hostia puta. No hay ganancia, os jodéis. Ya está. Soy Alfoods. Sero en de países. No, estoy haciendo como hizo esta corporación... ¿Cómo se llamaban? En micro... ¿Cómo se llama? En micro algo. Hacían software. Antiguamente. Coño, claro, Microsoft. Es como la corporación, ¿sabes? Antes de que hiciesen el tema militar y tal. Se salió parda con el tema de los tanques automáticos. Bueno, en el caso... El... Esta gente, ¿sabes? Empezó literalmente desde la nada. Robando. Robando como bellacos. A ver. A ver. A ver. Como dirían ellos. Cogiendo prestado... Ideas que no eran suyas. Robando, sí. Y a partir de ahí... Fueron escalando, fueron escalando, fueron escalando... Luego hicieron no sé qué de una consola... Y a partir de ahí... Tanques, automatización... Drones... Y cosas que seguramente no sepamos. Cada vez subieron más de los precios. Ok. A ver. Viendo cómo funciona últimamente el mundo... Incluso... Se verían como los buenos de la película. Ojalá tener un John. La verdad. Te metas que estás aquí y te detienes un rato. Quiero un cochecito o algo. Creo que cochecito van a poner yo. Creo que... Quiero cochecito. Literalmente me he tirado el cochecito aquí. Me pasaría el día entero. ¡Uy! A ver, también hay que pensar que no sé cuánto alcance tendría. A ver, que la tienda no es muy grande, ¿vale? No, si es que aquí no. O sea... Espero que tenga alcance bastante amplio. Con el cochecito se puede utilizar para más cosas que como juguete. Sí, yo es por entretenimiento puro y duro. Luego seguramente se termine utilizando para más cosas. Pero cuando esté trabajando aquí, será entretenimiento puro y duro. ¿Para qué no veía ya son los ojos esos? No sé si vienen bien, pero... Vienen muy bien. Los Kirozis vienen muy bien. Me... Me explicaron el funcionamiento en su momento y dije... Interesante. Para la tienda solamente te va a servir para ver el Mishifu que siempre está ahí fuera. Sí, es un gatete. Es que no sé cómo llamarlo. Pero dije Mishifu y vino. Así que, pues, se llamas Mishifu o... O le hizo gracia alguna de dos. No sé, no sé de gatos. Pero bueno. Estaré hasta las 12 y ya a partir de ahí haré vida. Tío, lo único que he hecho hoy, pues, eso, también he ido a reparar la furgoneta porque me la había hecho tambor, así que, así que voy a tu primo, otra vez, bueno, a tu primo no, a tu, tengo un primo y, primo político, si sabes con tu prima es tu primo político, si, ah, pues me hago enterar de que la pareja de mi prima sería mi primo político, no sabía que tenía nombre eso, la verdad, literalmente, cuando lo conocí lo guardé como, novio Kira, a ver, tampoco me complica mucho la vida, a ver, tampoco tenéis que ponerles contactos muy especiales a los nobles de tu prima, también, oye, no, no me ocurre mucho el nombre, la verdad, es que el teléfono es muy rojo, por aquí, eh, hostia, y por la noche, noche más, brilla. A ver, tampoco fue muy caro, sabes, pero... ver twitter de vez en cuando es posiblemente una fantasía. No, es como ver drogas, o bueno, ver a un drogadicto, más bien. O sea, me encanta porque todo es droga y de repente aparezco yo que parece el perfil de un padre, tío. O sea, de repente una foto mía, todo random. O una foto mía entrenando o algo así, sabes. Buah, Futurama, menos, menos mal que continuaron esa serie. Ahora iban por la temporada 45, creo que era... Aunque el 3D no le vino demasiado bien. O sea, la verdad es que para nada bien. En mi, en, por mi lado, no me está nada bien. Aunque bueno, también te voy a decir. Yo, con tal de escuchar a Bender. Yo, encantadísimo. Qué raro que a esta hora estemos solos. La verdad. La verdad es que sí que pareces un padre. Que es que sí, bueno, y por qué no me has visto entrenando. Que voy a entrenar y de repente subo la típica foto esta con el mar de fondo. Un día de... No sé la foto de que me hicieron aquí, aquí. Estando sin guate. No. O sea, te la pasé por arriba. Por el relo. A ver. Espera. O sea, te la pasé por arriba. 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 el traje este porque el de trabajo creo que pensando que a la hora de la verdad el traje es el exo tengo pensado cambiarlo a lo mejor mensualmente yo o sea yo digo claro 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 yo porque soy un puto obseso de las ropas no por favor que hay que colucionar cromos recuerda a ver yo te soy sincero yo no tengo ni puto y no me acuerdo no pero tampoco llevo mucho de hecho revisando por aquí tengo que ver tengo que poder ver cuando trató un segundo vale desde el 24 25 de agosto uno de esos dos días por cojones un poco de urgencia o sin urgencia vale hamburguesas te cobro te vale te voy cobrando dos para que vayas comiendo vale y ya y ya a partir de ahí es en efecto todo en factura aquí a la 156 cierto bueno a ver yo estoy siempre de 21 hasta las 00 y mi compañero hoy ha estado casi todo el día para ganarte un nombre es que aquí sí que no la jugamos mucho hay que encontrar claro o sea aquí es que sí que no jugamos mucho a quien metemos y a quien no vale aparte de estas dos ahora sí pide bien sí una más 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 Gracias.